Fíjese, se tiene la imagen quizá de usted de que es un hombre tranquilo, sensato, reflexivo y hemos rescatado una anécdota de su época como jugador que tuvo un encontronazo con Kevin Keegan, ¿no? Él estaba jugando en el Hamburgo, en la Champions League y que le expulsaron y le cayeron cuatro partidos Es curioso, ¿no? Ver también esa otra faceta que quizá como jugador esa personalidad, ese carácter ahí en el centro de campo había que imponerse de alguna manera, ¿no? Espérate que recuerdo un poco, pero sí, es cierto que nosotros me parecía que habíamos ganado 2-0 aquí al Hamburgo un buen partido nuestro en Copa de Europa no sé si era cuartos o por ahí, semifinales de la antigua Copa de Europa y fuimos allí y nos arrollaron, nos arrasaron, en fin y el entrenador había preparado un marcaje individual contra Keegan, me parece que era de Pérez García que por cierto lo hizo extraordinariamente bien pero nos sacó de que hiciera todo hasta el punto pero bueno, fue un acto, yo casi diría como a lo Ruiz Mateo no fue un puñetazo ni nada, fue casi casi testimonial pero es de las cosas que hombre, no puedes estar satisfecho porque fue un episodio malo pero fíjate que habíamos hecho un gran partido aquí en el Bernabéu y sin embargo allí nos metieron 5 me parece, 5-1 fíjese, el primer entrevistado que tuvimos en Ídolo fue Lorenzo Sanz que nos estuvo hablando que él quería que usted se hizo ya entrenador de manera definitiva el primer equipo con él y él nos comentó que él hubiese querido que usted mismo antes hubiese sido entrenador pero que le decían sus colaboradores que usted estaba muy cómodo en la cantera que no quería dar ese paso tampoco de estar en el primer equipo de manera definitiva eso es cierto es verdad que lo que os contó el presidente, Lorenzo Sanz fue como ocurrió yo nada más no quería ser entrenador profesional quería ser un entrenador formativo a lo que me dediqué toda mi vida y a lo que me preparé y estuve hasta 17 años salvo algún interín que tuve que coger el equipo por razones extremas de necesidad pero no era mi objetivo pero luego sí es cierto que Lorenzo Sanz y el presidente Juan Onieva tomaron una decisión un día en fin, no me acuerdo no sé si fue cuando se fue Tosa que me parece y entonces me dijeron oye, y le dije pero vosotros creéis de verdad que creéis porque hay gente que no cree en la figura del entrenador aunque es necesaria, claro pero hay mucha gente que no cree en la figura del entrenador y si creéis en mí y luego tengo que decir que incluso esa temporada que terminamos la liga con sí y con sa regular pero luego fuimos campeones de Europa pero antes de la noche anterior a jugar la final contra el Valencia en París nos renovaron o sea, ellos lograron de una manera fantástica pero desde mi punto de vista, claro antes incluso, claro, obviamente de saber el resultado eso demuestra confianza realmente no habíamos hecho en la liga una buena temporada nos habíamos dejado casi casi ir pero nos jugamos todo la Copa de Europa y ahí salió bien y tengo que decir eso que antes de jugar la final en París la noche anterior Pirri, Juano Nieva y el presidente nos renovaron